Frente al equipo del Cienciano. La directiva de 10 trones confirmó el partido amistoso en el Cusco. Será este sábado 24 de marzo ante el Cienciano del Perú. Un festival que está queriendo organizar. Cienciano, bien saben ustedes que ahora está en la segunda división del pueblo peruano. Está en una franca, en un plan franco de recuperación y volver a la primera división. Y además haciendo algún festejo en cuanto a su infraestructura. Ellos, sin mal, no estoy en un estadio que están inaugurando. Entonces se va a aprovechar en apoyar y respaldar este día sábado a Cienciano en el Cusco. Estos días que no habrá fútbol liguero serán aprovechados para que el equipo esté con ritmo futbolístico. Por la buena relación que se tiene con la dirigencia del club peruano. Se revita este partido que se había jugado hace unos cuatro años atrás. En Cusco también. Y bueno, aprovechando la fecha FIFA. Una mezcla de nuestro primer plantel con algunos jugadores de reserva. Va a hacerse presente en el...